La Virgen de la Iglesia Oren, 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 no está recordándonos sino a la Sagrada Escritura San Pablo dice en la primera carta a Timoteo Oren con oraciones, súplicas, oren por los gobernantes Oren por las personas en autoridad para que puedan vivir una vida apacible, tranquila Con toda dignidad y piedad Y nosotros no oramos suficientemente Cuando la Virgen dice, oren, 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 está recordando lo que la Sagrada Escritura nos dice Lo que la Iglesia nos enseña Y dice Jesús hablando de la fe y de nuestra oración En el capítulo 11, el versículo 24, nada más Dice, por eso os digo Todo cuanto pidáis en la oración Creed que ya lo habéis recibido Y lo obtendréis Esto me ha hecho reflexionar muchísimo estos últimos tiempos Porque casi siempre nos quedamos en la primera parte del versículo Cuando pedimos algo Pedimos, pedimos, pedimos Y no creemos que ya lo hemos obtenido Porque Dios nos ama Además es la palabra de Dios Y Dios no nos puede mentir Jesús no nos puede mentir Dice, todo cuanto pidáis en la oración Creed que ya lo habéis recibido Si creyéramos que ya lo hemos recibido Pues como Teresita del niño Jesús Lo alabaríamos, le bendeciríamos, le daríamos gracias Y el resultado sería que hemos obtenido Por eso Teresita del niño Jesús dirá Nada de lo que le pedí a Dios Me ha negado nunca Nada Mejor dicho, todo lo que le pedí a Dios Nunca me ha negado nada Y dice también en su historia Cuando quería pedirle algo a Dios Comenzaba por agradecerle y alabarlo Por aquello que le iba a pedir Marcos 11, 24 Y ha obtenido todo porque creía que Dios le iba a dar Y luego le pedía y lo ha obtenido Y nosotros no hacemos eso Seguimos pidiendo, seguimos pidiendo, seguimos pidiendo Porque no creemos Que ya lo hemos recibido Y además dice Jesús en el Evangelio de Mateo En el capítulo 6 Vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitan Antes que se lo pidan Y tampoco le creemos eso Entonces seguimos pidiendo Porque creemos que Dios no nos ha escuchado Y sin darnos cuenta Hacemos de Dios El sordo más olímpico de todos los tiempos Y Dios tiene los oídos muy finos Totalmente finos Y escucha apenas Le dirigimos nuestras súplicas Yo me imagino a Dios diciendo Pero hija mía, hijo mío ¿Cómo te voy a dar si no crees? Y no tenemos porque no creemos Y seguimos pidiendo Le dice el arcángel Gabriel a Daniel en el capítulo 10 No temas Daniel Y Daniel somos usted y yo ahora No temas Daniel Porque desde el primer día En que tú Intentaste de corazón comprender Y te humillaste delante de tu Dios Fueron oídas tus palabras Fueron oídas tus palabras Y precisamente debido a tus palabras He venido yo Debido a tus palabras He venido yo Si creyéramos esto Obtendríamos todos los milagros Y como dice la Santísima Virgen Justamente yo creo que se refiere a esto Dice la Virgen Hijitos Dios querría Hacer milagros En vuestra vida cotidiana En vuestra vida cotidiana Pero ustedes No le dejan Ustedes No creen Y tiene razón Una de las cosas que dice la Santísima Virgen En sus mensajes también Dice Hijitos El que ora No teme el futuro Y ahora hay muchas Catástrofes Fenómenos Que están sucediendo Y yo encuentro a mucha gente Que está Preocupada Por esos fenómenos Y ella ha dicho El que ora No teme el futuro Y el que ayuna No teme el mal Y conmigo estáis seguros ¿Cuántos de nosotros creemos? Y dice también Hijitos Oren En la oración Encontrarán la solución A aquello que les parece Imposible Encontrarán la solución A aquello que parece Que no tiene salida